Hola, buenas a todos, vamos a continuar con Persona 4 Golden y el último día o el anterior, no me acuerdo, hubo algo de historia, pero a la vez no mucho, pero puede que ahora sí, pero no me acuerdo, pero madre mía, cuando no hay nadie aquí no hay quien Dios que haga la compra, esto no puede ser. La culpa se la ha hecho definitivamente al sistema de sanidad pública, que es una mierda. Vamos a ver si alguien por ahí iba a hacer algo hoy, comprar refrescos, no los compré, puede que los compre. Supongo que voy a ver si alguien... Rize contigo ya sí que va a subir de nivel, si no subió la otra vez, creo que no. Tengo llenes a casco porro. Así que vamos a hacer lo típico de los lunes, que se me olvidó hacerlo la otra vez, comprar, y vamos a ver las cosas de ver con quien quedamos. Pero me parece que no hay nadie que vaya a subir y ya hice el modelo, maldita sea que hago. A lo mejor le puedo enseñar el modelo al tío este de la tienda, a lo mejor me da otro, por hacer algo, y voy a darle de comer a Kijico, pero vamos. El caso es que hay niebla todavía, y eso es definitivamente bueno. Bla, 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 la frase aún no ha cambiado. Creo que no ha cambiado. Creo que sí ha cambiado. Ah, no tengo bichos para que le den a Kijico, ya está bastante grande. No me quedan bichos, debería coger más, pero seguro que no me salen los que quiero, pero da igual. Y no hay gran cosa de gente con quien quedar. Está Kanji, pero Kanji ya va a subir, lo comprobé el otro día y por una vez me acuerdo. Así que... No sé... Ah, tengo guardianes para darle a la loca de los peces, pero... Pero creo que no está, tampoco, por Dios, no hay nadie. Supongo que voy a ver la tienda de modelos, a ver si me dan otro por hacer algo. Y ya que hacía, ya pillé de la máquina a... Ah, mira, me han dado a Genji y Beetle para el próximo día. Ya pillé de la máquina al King Frost, o sea que no hay mucho que hacer. Eh, ¿cuál era... ¿Mondo? Tengo cinco guardianes, te voy a dar uno. Y te los voy a dar de uno, porque no pienso dártelos todos. Tiene que quedarse un guardián por lo menos en mis pantalones. Si o no, no es lo mismo. Además que para recuperar el SP de todo el equipo está cheto. Y puede que monte una fiesta... Dentro de las mazmorras... Donde nos comamos un par de guardianes y tal. Pero vamos. El live stream está un poco mal. No querréis decir... Es que hay niebla. Es que está nublado. Es que es así. ¡Qué niebla! ¿A que sí, Kanji? ¿Qué opinas de la situación? Opinado que tengo que comprar más refrescos. Efectivamente. Pero es que hay niebla, no es más. ¿Verdad? Pero estáis todos locos. No sé. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ver cuando hay otra escena. Si se ve bien o se ve mal, pero... Probar actualizar o algo en live stream si se ve raro. Pero se ve oscuro porque... Primero es de noche y segundo está nublado. Yo creo que a lo mejor... De repente... Os ha entrado algo en el ojo. Comúnmente. En... En grupo. Que no es problema de la capturada que es... Que hay niebla. O tal vez hacer así. A lo mejor tenéisle agañas. No lo sé. Al zorro no se le puede llamar. Y si se le puede llamar, que le den. Paso del zorro. No recuerdo si me dijeron si hoy podía hacer de profesor o no. Porque eso me salvaría un poco la situación de qué hacer hoy. Pero vamos. Ay, espera. He pasado por delante de la tienda. Dejadme mirar un momento la tienda de modelos. Así me puede dar otro. Que debería ser esta de aquí. Parece que es una tienda de... Hobbies. Puedes oír la voz de alguien desde dentro. Oh, eres tú, gracias por la última vez. Estoy organizando los modelos que sobran. Ahora que la tienda está cerrada. No parece cerrada. Está más abierta que todo el resto, de hecho. ¿Quieres otro? Sé que podrás montarlo. Así que puedes tenerlo gratis si quieres. Dame uno. Uh, un modelo del robot. O un modelo de moto. De la scooter. Probablemente sea de mi propia moto. Así que merece la pena. Quiero un modelo de mi moto. Y me está diciendo cosas que son muy interesantes todas. Son tan interesantes que he decidido leerlas con mi máxima atención. En lugar de spamear el botón. Y que le den por culo. Pero puede que pueda trabajar como profesor. Lo cual me vendría bien. Y voy a hacer una copia de seguridad antes que nada de la partida guarda. Es la parada de autobús. Martes, miércoles. Perdón, martes, jueves y sábados es cuando puedo hacer de profesor. Vamos a montar una moto. Tal vez. No sé. Hola, gatito. O puedo acariciar al gato. Pero na. Voy a montar el modelo de moto. Ya digo, no. Hay mucho que hacer. Pero ya digo, no sé dónde voy a meter el modelo de la moto. Pero vamos a montar la moto. Si esto quiere. Y compramos en Tanaka y todo. Verdad, está todo hecho. Hacer un modelo. Ya pasaremos al día de mañana. Las noches ahora mismo no va a haber mucho que hacer. Decides construir un modelo. Si está ya medio hecho. Mira qué bien. ¿Se ve así bien o no se ve ahora que no hay niebla? Pues estoy en un sitio cerrado. ¿O no? ¿Eh? No. Leer para sacar el trofeo. Mierda, es verdad. Podría leer. Cuando terminemos la moto. En Silencio y diligentemente... Ahora se puso mejor el string. Que es la niebla. Es la niebla. Que es niebla digital. Es una MP que han tirado encima del pueblo. Y entonces el live stream sale como el culo. Por culpa... A lo mejor es como la niebla. Es un efecto raro. A lo mejor jode el stream. En el vídeo de YouTube se debería ver bien. Pero en el live stream a lo mejor se ve borroso del copón con la niebla. No estoy seguro. Porque algunos efectos... Por ejemplo, sé que hay un mapa del Doom que destroza los vídeos. El efecto que tienen las texturas de las paredes. Que para los live streams va fatal. El Doom original me refiero. Pero bueno. Montan las piezas complejas según las instrucciones. La pieza A en la ranura F y así en plan Ikea. Tu diligencia aumenta. Pero bueno. Casi cortas una pieza que no se suponía que tenías que cortar. ¿Qué pieza? Si está ya medio hecho. Que es que has cortado la rueda. El modelo aún no está completo. Ya deberías trabajar más tarde y eso. Y más niebla. Niebla casco porro. Uh, pero rumores en la niebla. Así nunca sabrán que les estoy espiando desde atrás. Escuchas a los estudiantes hablar. No al revés. El clima realmente está muy raro últimamente. ¿Qué pasa con toda esta niebla? ¿De qué va? Esta niebla parece que se vaya a quedar aquí para siempre. Pero he oído que no es nada de lo que preocuparse. Eso es lo que algún tío, algún experto dijo en la tele. Oh, también he oído que es venenosa. Muy tóxica. Y que nadie sabe por qué es tóxica. Tío, solo pensar de lo tóxica que me hace sentir enfermo. ¿Y por qué no lleváis? Ya digo, en Japón con lo que os gustan las mascarillas estas. Probablemente debería quedarme en casa un rato. Es totalmente fingiendo. No quiere ir a clase. Y ya está. Hablando de eso. Lo que te iba a decir. Justo lo que está diciendo el tío de la mochila. Ya, solamente les quieres. Ya, simplemente estás vagueando para... Eres demasiado vago para hacer los exámenes que empiezan la semana que viene, ¿verdad? Tocan exámenes la semana que viene. No me acuerdo. Mira, corre. El tío de las gafas siempre. Pero el caso es que... Exámenes. Oh, mierda. A mí me van a explicar un montón de tonterías que a nadie le importan. Realmente tengo mucho frío ahora. Es una temporada, una época. Más bien, una estación. Tan... Tan molesta si tienes dolor de espalda. Oh, ¿lo veis? Hablando de dolor de espalda. Dicen que hay una... O bueno, hay una... Hay un dios que hace que te duele la espalda. Es el problema con las religiones politeístas. Hay dioses pato. El dios del dolor de espalda, de las migrañas, de las hemorroides, por supuesto, de las hemorroides. Y eso. Hay un titán llamado Atlas. Eso no es... Nunca lo había asociado Atlas con el dolor de espalda, pero... Lo conocéis. A menudo se le describe o se le define como cargando con la tierra en sus hombros. Y parece bastante pesada. Hace que me duela solamente de mirarlo. Y los Atlas también se usan en las clases de geografía. ¿Qué forma de unir conceptos? ¿Sabéis lo que son? Bueno, entonces... Anime-kun. Ya no parece que lo sepa. ¿Sabes lo que es un Atlas? ¿Es un compás? ¿Es un globo? ¿O un libro de mapas? ¿Un libro de mapas? ¿Un globo terráqueo se refería? ¿Has dado la respuesta y crees que es correcta? ¡Ah, eres muy bueno! Sí, un Atlas es un libro de mapas. ¿El libro de mapas de Mercator? No sé si es un nombre propio o es algo que me estoy perdiendo, pero... Tenía un gran dibujo de Atlas en la portada. Fijaros en cómo se deletrea. Se deletrea A-T-L-A-S. ¿Vale? Quiero decir, ¿cómo? Si no lo deletrearían. Yo qué sé. Los japoneses habláis raros en símbolos raros. A saber cómo lo deletreís vosotros. Bueno. Siempre está ahí mi espalda. Ha dado la respuesta correcta. Seguramente está amarrachada. Entra en el examen de alguna forma. Las clases han terminado por hoy. La policía probablemente han empezado a cuestionar a Namatame. Va a tardar un tiempo para que se recupere Nanako. No tiene más opción que esperar hasta que la situación cambie. Pensábamos que nos habíamos librado de esperar, pero efectivamente no. Aún hay que esperar más. Así que... Enlaces sociales. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a ver quién hay como siempre. Oye, una pregunta. ¿Completé la misión de la profesora que está aquí? Sí. Fantástico. Y ahora la música no está. Porque hay niebla. Por cierto. Vamos a... Dejado un segundo. Ah, hola Chie. Deja el gatito ese. No sé qué le están haciendo. Quiero ser meteoróloga cuando sea mayor. Así que... Pasa una cosa. Esto. A niebla. Niebla cascoporro. Por otro lado, no nos tenemos que preocupar por los días de lluvia. Pero... Esto no es súper normal. Uh, mañana es fiesta. Créen a la niebla. Mañana es fiesta. Cojonudo. Eso no es súper lo más normal del mundo. Que de repente haya dos días de niebla y la gente se preocupe, es raro. Pero que de repente el clima te diga que va a haber niebla hasta el fin de los tiempos, eso ya es un poco más raro. Así que... Eso. Pero bueno. Ya veremos de qué se trata. Pero no es súper lo más normal del mundo. Así que voy a cagar por ello. Naoto está. Ha pasado tiempo reflexionando y no sé en qué reflexionar honestamente, pero también ha sido una reflexión de cuarto de baño, así que no será muy importante. Podemos quedar con Naoto. Podemos quedar con... Kanji, no? Mira. Por fin una vez no está. Últimamente estaba siempre. Se está saltando las clases ya otra vez. Le va a caer un puro. Y podemos... Tal vez este... Adachi, que hace mucho... Ah, pero Adachi ya dije que no es parte del equipo. Voy a seguir con el plan. Solamente gente del equipo. Y verduras. Como por ejemplo tomates. Y ya está. María es la que quería mirar. Pero ya que he venido aquí, compro esto. He oído que Dajima-san está hospitalizado. Tiene que ser duro para ti. Pero Nako-chan también está... Solitaria. Así que aguanta. Hazlo por ella. Y asegurar de que los dos coméis vuestras verduras. Por supuesto. Ya lo estáis esperando. Gracias. Si no me dice que me coman las verduras, entonces sí que pasa algo malo. Puede haber niebla hasta el fin de los días, pero si no me dicen que me coman las verduras, es cuando me preocupo de verdad. Que haya niebla me da un poco lo mismo, porque al fin y al cabo... Es niebla. Ya me dirás. Pero... Joder. El diseto central. Me pierdo en el menú yo solo, por favor. Ah, mira, Kanye está con la bici. Maravilloso. No hay que echarle gasolina, pero todavía no lo ha entendido. ¿Hay libros nuevos? ¿Va a haber libros nuevos alguna vez? Hay un póster. Ahora la venta. La lección final. El dramático final del profesor acosado. Y bichos de clase mundial. Maravilloso. Conoce cómo piensa tu enemigo. Eso es lo que dice. No dice que vayan a venir libros nuevos nunca. Eso es malo. Pues... Marino está. Creo que podemos quedar con Naoto. O con Naoto. Así que, ¿con quién queréis quedar? A lo mejor puedo cuidar chiquillos, pero no, tengo que completar el equipo, por amor de Dios. Tengo que evitar despistarme, por Dios. Y quedar con todo el mundo. Que es que como no hay nada que hacer. Naoto. Es que... Mira a ver si el gato te pide comida. ¿Sabes qué? Hay cosas que es mejor no saber. Pues si el gato me pide comida otra vez, le pego una pata. Hasta que... ...caiga rodando al río. Porque que le den por culo al gato. Oh, anime-san. No sé qué decir. Si no te importa, estoy libre hoy. Naoto está intentando hacer que te sientas mejor. Ah, lo de... Es verdad. Tenemos a Nanako hospitalizada. Y así hospitalizar a Nanako y empezar a follisquear con todas. Ha sido maravilloso. Era el empujón que necesitábamos. Tu relación con Naoto no va a mejorar, pero habrá que quedar varias veces. Así que... Naoto pase feliz. ¿Miraremos la carta? ¿En plan genérico? No. Hombre, vamos a hacer otras cosas. Casi más interesante cuando no sube tu enlace social que cuando sube hasta ahora. Madre mía. Ni hasta nivel 5, por Dios. Y nada. El desierto comercial. Pasas algo de tiempo conversando con Naoto. ¿Sientes que tu relación va a mejorar pronto? Pues sí, efectivamente. No han... No han... No traen más libros ya. Tengo que leérmelos todos, pero estoy en ello. Y por estoy en ello, quiero decir, estoy construyendo una moto. Pero vamos. Podemos trabajar como tutor, así que trabajemos como tutor. Distrito central. Así que por ahora hay que seguir un poco la rutina hasta que pase algo. Y enseñarle... Mara al chiquillo. Efectivamente. No puede pasar dos días sin ver a Mara el crío. Es literalmente su ancla que le hace que aguante ahí estudiando y sufriendo en su colegio que no le gusta el colegio. Pero cuando ve a Mara puede acariciarla y se siente un poco mejor consigo mismo. Oh, ya veo. La palabra eso está omitida. Ah... Así que en realidad está diciendo... Empiezas a explicarle las frases en una forma fácil de entender. Mi expresión aumenta. ¿Quieres ver a Mara? Bajo los pantalones. Tengo además dos guardianes. Tenía seis pero empezaba a estar apretado. Pero es por Mara no por otra cosa. A decirte la verdad no soy tan bueno en inglés. Puedo memorizar lo que hay en el libro de texto y sacar buenas notas en los exámenes pero... realmente no lo entiendo. Estáis acostumbrados a hablar con jeroglíficos si es que a quién se le ocurre. Que además hay como cinco tipos distintos de jeroglíficos que utilizáis. Es ridículo. Japoneses hablar un idioma de verdad marita sea. Que es muy complicado. Y esto no puede ser. Pero el profesor no comprende la diferencia entre leer del libro de texto y hablar con la gente. Enseñar tiene que ser un gran trabajo. Incluso los idiotas pueden ser arrogantes cuando saben más que tú. Entonces ya no son idiotas. Por lo menos en ese tema. Pero ok. no saben lo que es aprender en absoluto. Eres consciente de que para llegar a ser profesor ha pasado por lo que has pasado tú. O sea aprender aprenduvo cuando le tocubo. O sea que eso. Tampoco te subas a un pedestal chiquillo. O sea por lo menos por el colegio pasó. Y aprendió. De la forma que sea. Usando chuletas seguramente. Pero ea se salió con la suya. Así que a joderse. Cuando seas mayor comerás dos huevos. Mientras tanto a callarse la boca. No entiendes lo que es aprender en absoluto. Así es como es. O eso no es cierto. Es como es lo que toca. A joderse. A joyagua. El profesor es el profesor y tú eres el chiquillo con gafas y pelo a cazo que se sienta en primera fila. Así que no te quejes. Así es como funciona el mundo. O eso no es cierto. Vamos a educar al chiquillo. Efectivamente. Tienes razón en lo que quieras ser que me hayas dicho que definitivamente estaba poniendo toda mi atención en ello. Uno. ¿Por qué no? Chiquillo acabamos de decir literalmente lo que querías oír. El valor de un estudiante es igual a lo bien que lo hagan los test. Bueno. Al menos eso es fácil de entender. Ven que te colleje. Mayita sea. Que aunque estés de espaldas la colleja es fácil es fácil porque tienes el punto débil descubierto. Mayita sea. Es un fallo estratégico importantísimo. Sobre el estudiante de intercambio que te dije antes o lo que te conté antes sus notas son bastante buenas pero no puede vencerme. Así que el resto de la clase y el profesor pusieron esta cara como el estudiante de intercambio no es bueno después de todo menospreciándole y aún así actúa como si fuera gran cosa todo el mundo le odia últimamente nadie habla con él es todo tan estúpido ¿por qué tengo que ir a una escuela donde todo el mundo es tan obviamente estúpido? Ese sitio es la ley y no puedes hacer nada o seas un kanji macarra por la vida no tienes por qué ir ok no eres el único es la ley no tienes por qué ir o no eres el único ¿qué piensa así? ¿estamos mirando por encima del hombro de todos nuestros compañeros? probablemente hemos aprendido o somos súper inteligentes porque leemos libros de profesor no sé cuántos y más mamarrachadas bueno a mis compañeros no pero los profesores del sitio este sí que te van a caer cojonudos los del situto son todos una pandilla de no se han desescapado yo creo que los crían o algo en en probetas porque no son ni medio normales ninguno de los profesores que tenemos pero bueno es la ley a joderse eso ya lo sé su crucelceño yasoka mi hija y parece divertido wow ya digo los profesores son para verlos por lo menos entretenido es si no acaba muerto alguno como pasó con Morooka que esa es otra por lo menos me da esa sensación cuando te veo no pero para el cuando sea un estudiante de primer año ya te habrás graduado de hecho el año que viene me voy de este pueblo de mierda que os quedéis criando malvas así que no tiene importancia Kanja a lo mejor todavía está si no repite parece que Su lentamente se está sincerando contigo sientes que tu relación ha mejorado y por lo tanto mi Mara creció un poco más esa noche lo cual es bueno el estudiante bla 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 sube de nivel etc oh ya es la hora ten cuidado cuando te vayas a casa así que niebla y a lo mejor me puedo tropezar terminaste tu trabajo de profesor y 10.000 yenes a comas para la saca me encanta el trabajo de profesor de este juego el que más cuartos te da y al fin y al cabo ¿qué es lo que importa en la vida si no es la pasta? hoy es el día de apreciar el trabajo así que tienes el día libre lo cual es una de las grandes ironías de las fiestas el día del trabajo hay fiesta todo lo que puedes hacer es esperar a ver qué pijo pasa con el interrogatorio etc y nadie me llama ok la niebla está empeorando ridículo ¿cómo van las verduras? 8 días aún queda un huevo vale os vámoslos a ver qué hay abuela a lo mejor está la abuela si la podemos ver entre toda la niebla de día la niebla es interesante vamos a ver primero qué miembros del equipo hay porque siguen teniendo prioridad honestamente Riese está con la moto Riese tú ya vas a subir de una vez está Marie lo cual es bueno creo que envié las cartas ya para que me dieran una cosa en Tanaka o sea que eso es bueno está hecho Chie está aquí pero no tiene exclamación en la cabeza ¿por qué? hey anime-kun ¿quieres visitar a Anako-chan hoy? iré contigo ¿quieres ir a visitar a Anako? esto es una opción que tenemos y puede que Yosuke cuando estaba en la clase sin exclamación en la cabeza ayer que no lo miré o sea cuando vamos a empezar el live stream está bien la próxima vez entonces jojonudo somos nosotros los que decimos que no vamos a ver a Anako maravilloso está Kanji pero tenemos una opción que es ver a Anako tenía algo no me acuerdo exactamente para qué servía pero lo dejo como opción mientras cogeré bichos está Marie está Kanji está ver a Anako que no recuerdo exactamente hey chiquillo ¿ahora estás tú solo? mi profesor dijo que me fuera a casa rápido por causa de la niebla está bien que no estén que no estén las chicas siguiéndome todo el rato pero es aburrido porque no puedo jugar al fútbol ahora por la niebla efectivamente yo voy a cazar bichos Nanako a lo mejor me puede subir el enlace social de Nanako que está hospitalizada lo cual no sé cómo funciona pero tal vez porque el caso es que hombre Nanako está en el hospital creo que no se puede subir su enlace social pero a lo mejor si voy con la gente a ver a Nanako a lo mejor puedo subirla no estoy seguro cómo funciona porque a estas alturas el juego ya tenía el enlace social de Nanako de hecho antes que Dojima pero esta vez no así que no sé muy bien cómo va a funcionar Marie está al 9 vamos a subirla al 10 si quiere subir hoy que a lo mejor no pero bueno pero tal vez podamos subir el de Nanako no recuerdo cómo funciona no me lo voy a inventar porque no sé cómo funcionaba porque no he llegado a tener el enlace social sin subir a estas alturas del juego ni de coña Marie oh estás aquí quiero ir a algún sitio hoy Marie parece que quiere ir a algún sitio ya que tienes ahí impronunciable tu relación con Marie no va a mejorar Marie 1, 2, 3 última oferta Marie Marie pasamos el día con Marie Marie venga vamos Marie parece feliz ah rápido quédame por ahí sácame de aquí la habitación que no pasa nada nunca hombre Junez por lo menos no hemos ido a Sociedad Igaku así que un 5 por originalidad pero poco más tampoco es que haya muchos sitios eso sí decides venir aquí a descansar después de ayudar a Marie con sus compras probablemente aparezca el resto del equipo efectivamente enlace social y genérico con Marie es que venga la gente lo cual me sube la relación con ellos también así que tal vez tenía que haber quedado primero con Kanji si hubiera podido no con Kanji había podido o con Reise que no podía oh te encontré senpai oh Marie-chan está contigo sí efectivamente estamos en una cita pero que no se lo digas ni a Chie ni a Yukiko ni a ti tampoco que también estoy en relación contigo pero bueno oh sensei rodeado de tías tengo que entrar tengo que llevarme algo de esa acción participar en la acción ah y bueno a Naoto se lo puedes decir pero a lo mejor tampoco dentro de poco oh lo sabía hola Marie-chan le estaba diciendo a Chie que apostaría que estaríais aquí todo el mundo se ha reunido subimos enlace social con todo el mundo que realmente todos están para subir así que me da igual pero pasas algo de tiempo con todo el mundo incluyendo a Marie y seguramente ah no no aumenta el enlace social con el resto pensaba que a veces sí serán las importantes solamente se ha hecho tarde así que escoltaste a Marie a la habitación terciopelo de la cual el resto de tus compañeros del equipo no conocen su existencia y por algún motivo nunca se las has dicho pero bueno escuchas a quien en la puerta oh es verdad era una falda de angelical tal vez sea buena en plan armadura ¿puedo equipar a la gente aquí? puedo ¿cómo de buena es? es buena 30 de evasión además es literalmente lo mejor que tengo tanto en defensa como en evasión es bastante cojonuda me gusta y hoy es miércoles no podemos trabajar de tutor no ha dicho la frase no ha dicho la frase o sea que Marie se va a hacer derrogar una vez más pero de nivel 9 a 10 es normal que pida más Ana si es un porculo pero bueno vámonos a madre mía por las noches es inquietante y todo podría darle de comer a Kijiko ah no hay ni dios ¿puedo visitar de noche a Anako? debería poder voy a trabajar al hospital de noche que es lo peor que puede pasar tengo bichos aunque creo que ya no vale para nada dártelos pero bueno ahí podemos hacer la maqueta y podemos leer pero espérate que tengo nuevas piedras de los guardianes tal vez pueda cambiarlas por algo ya que estamos ¿qué tenemos? solamente podemos comprarle maracas felices a a Yosuke lo cual son lo peor son 25 de daño nada más pero te dan 50% de experiencia más y al fin y al cabo si atacamos con la persona que más da el ataque físico pero oye más experiencia para Yosuke por si alguien lo quiere pero va con maracas o un abanico de Santa Claus no sé cómo funciona exactamente o una cosa para Teddy que no hemos utilizado todavía salvo en un combate para poder salir de él el bajo lo compré ya realmente no hay nada realmente nuevo así que que le den Nanako creo que no puedo ¿le dan trofeo por visitar a Nanako? no no lo sabía es spoiler baneado forever muere arde en el infierno por spoilear trofeos no hay ni Dios no hay nadie está el abuelo ese pero se habrá perdido estaba caminando sonámbulo no hay ni Cristo leemos compra la cosa para Teddy eh luego si eso tiene un huevo de armas y trajes Teddy que no hemos llegado a ver nunca pero bueno vamos a leer tal vez primero debería completar la moto pero a lo mejor luego tengo menos vámonos a casa voy a completar la moto porque la tengo a medias y ya que estoy poslado a lo mejor quito alguno de los robots porque la moto mola más que los robots y luego leo porque al fin y al cabo leer no me da ningún beneficio hacer la moto tampoco pero la puedo poner en la estantería así que ya es más beneficio pero luego leeré seguro que hay tiempo de sombra y no va a pasar absolutamente nada malo que evite que complete la lectura y o la moto inmediatamente después de poner el pegamento te das cuenta de que es demasiado tarde demasiado pronto para poner el pegamento fantástico se ha completado el modelo siempre lo completamos como mal has obtenido las cutes de plata deberías ponerla en tu cosa de poner cosas pero ya la tengo llena no sé dónde ponerla tendría que quitar algo lo cual me da un poco de palo